Por ahora, uno y medio, no sabemos la gravedad de la lesión pensando en el partido con Central. Bueno, vamos a ver lo ocurrido, ahí está el Lagarto Fleita, técnico interino de la Academia, muso que sale y atención acá, penalazo, el Autaro Martínez sobre Bruno Bianchi, el Chocho Liop, no lo podía creer, primer error de Penel y primer acierto de Luis Leal, centro de Bryan, la pone como con la mano y aparece el nacido en Portugal para poner el partido 1 a 0, tercero en el fútbol argentino. Para Leal, segundo consecutivo, Ibargüen, linda jugada de Racing, mirá, Lissandro López, Gutiérrez, abre para Ojeda, que controla, la va a jugar del otro lado para Ibargüen, de primera para Lautaro, Lautaro de cabeza y gol. ¿Estaba habilitado? Bueno, poco importó, Penel que sancionó partido empatado 1 a 1, 12 gritos con la camiseta de Racing para el delantero de apenas 20 años, tercero en esta Superliga. Atenzado, Bryan Sarmiento, Víctor Figueroa, controla, penal. De Barbieri, dice Penel. Figueroa insultaba porque el control le quedó medio atrás, medio que se deja caer también, pero bueno, Bryan Sarmiento, que va, define fuerte, arriba y gol. Gol y partido 2 a 1. Tercer gol con la lepra para el volante. Ley del Ex, jugó en la Academia en 2011, pocos se acuerdan, segundo de penal. Ya le había marcado de los 12 pasos al millonario. Ojeda, engancha, cambia para Sarabia, va, remata, responde Posernic y se la lleva por delante Licha López, que tendrá revancha. Nadalín, Rivero, Nadalín. Pelota para Víctor Figueroa, que juega para Sarmiento. Va Sarmiento de primero. ¡Ay, era un golazo! Y la devolvió el travesaño y después otra vez Musso ante Leal. Se salvaba el arco de Racing. Y hoy tenía la chance de estirar la ventaja. Todo esto en un interesante primer tiempo. Nos vamos al segundo. Renzo Sarabia con el centro. Licha López, cabezazo fantástico de Licha para poner el partido 2 a 2. Segundo en la Superliga para el Ex Porto, el Ex León. El anterior había sido en la primera jornada. En el empate 1 a 1 ante San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Ya qué lindo recuerdo. Brian Rivero levantó la cabeza, lo vio a Geocian. Va el armenio uruguayo y fantástico Musso para tirar la pelota al corno. Atenzado. Brian Mancilla lo cruza en el buen pas. Segunda amarilla y roja para el jugador. El Ex Old Boys se perderá al Clásico. Vio las dos tarjetas en 5 minutos. Y mirá esta. Pelota para Licha López. Se engancha dos veces. La pica y era gol, pero no. Porque apareció Bruno Bianchi para despejar. Lo tuvo Racing. Ahí está Licha. Mirá, la pincha. Golazo, no. De buen pas. Fue empate.